Bueno, acá en Cocina Internacional, los estudiantes lo que hacen es ver país a país. Se empieza en Europa, que es donde nacen las bases culinarias, se ve lo que es España, Francia, Portugal, y ellos van desarrollando las técnicas aplicadas en preparaciones y platillos. Luego se viaja un poco más al noreste, se ve lo que es la cocina nórdica, la cocina polaca, y los estudiantes igual, investigan historia, técnicas, preparaciones, y todo ese conocimiento ellos vienen acá y lo aplican. Porque nosotros sí tratamos de ir viendo las franjas, los errores, las cosas que pueden mejorar, las texturas, por ejemplo, el puré yo le hubiese hecho un poco más frimoso, un poco más suelto, y aparte de eso, falta un poquito de fritura. Pero el sabor está muy bien. Gracias. Gracias.